Buenas noches, señora alcaldesa doña Lourdes Ramos Rodríguez, Corporación Municipal, senadores de España, autoridades civiles, militares y religiosas congregadas aquí esta noche, vecinos y vecinas de la Villa de Gabo. Bienvenidos a la Plaza de la Constitución, desde donde vamos a dar comienzo a lo que es ya la Feria y Fiestas 2017, en honor a nuestra patrona, nuestra señora del Rosario Coronada. Vamos a comenzar dando paso a la Comisión de Fiestas de este año, y lo hacemos con don José Luis Guzmán Sánchez, pregonero de la Feria y Fiestas de Gabo 2017, acompañado por doña Lourdes Ramos Rodríguez, alcaldesa de la Villa de Gabo. Seguimos con doña Carmen Mari González Barón, reina de la Feria y Fiestas de Gabo 2016, acompañada por el excelentísimo señor de Eugenio Jesús González García, senador del Reino de España. ¡Gracias! 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 Continuamos con doña María del Rosario Gómez Díaz, que viene acompañada de nuestra concejala de Cultura, doña Dolores Díaz Fernández. Seguimos ahora con don Juan Ortega Manzano, acompañado por doña Francisca Sánchez Almodóvar, concejala de Educación. Ellos son los abuelos del año 2017. Aplausos Recibimos a doña Mireia Martínez Navarro, dama de honor de la Feria y Fiesta de Gagos 2017, acompañada por don Juan Francisco Rodríguez Herrera Herrada, concejal de Obras Públicas. Aplausos Recibimos también a doña Maritere Rosas Gómez, dama de honor de la Feria y Fiesta de Gagos 2017, acompañada por don José Trujillo Trujillo, primer teniente de alcalde. Aplausos Aplausos Y ahora sí, recibamos a la que esta noche va a ser coronada por reina de la Feria y Fiesta 2017 de Gagos, a doña Patricia Maña Gómez, acompañada por nuestra alcaldesa, doña Gurdes Ramos Rodríguez. Aplausos Aplausos Gracias. Gracias.